La Biblia Pasa el espacio por arriba de todos. Coque. No hay nadie que lo marque. La desliza a través de la defensiva. Está habilitado. No hay nadie que lo marque. Aquí no pasa nada. Justo un compañero. Cristiano Ronaldo. Esto se llama magia, señores. ¡Qué desborde! Impacto de Cristiano Ronaldo. La habilidad de este muchacho. Se quitó el rival y después impactó a portería. Esto sí que es una gran habilidad. Es un jugador que sin ayuda se puede definir. Casi mete otro gol el día de hoy. Estos son de los futbolistas que da gusto observar. Un talento increíble en un juego moderno. Coque. ¡Qué entraba! ¡Qué entraba! Decidió abrirse un hueco como sea. Un balón largo hacia el frente. ¡Hemos llegado a la hora de partido! ¡Vemos al juego! ¡Qué bien la vio! Real Madrid no ha hecho ninguna modificación todavía. Sergio Ramos. ¡Me hace besar el pasto! Tony Kroos. ¡Lo malo vuelto! ¡Pepe! Modric. ¡Gencemar! James Rodríguez. ¡Qué jugador, madre mía! ¡Ah, bueno! ¡Pasos del Sevilla ahí! ¡Ah, no, bueno! ¡Esas no se pueden perdonar! Han rechazado el peligro de inmediato. Un pase fuerte hacia adelante. ¡Una muy buena barrida! ¡Una gala! ¡Una gala! ¡Una gala! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! ¡Qué talente! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Coque! ¡Jobbio coentrado! Hay mucha actividad en la línea de banda. Parece que va a haber un cambio. Era inevitable su cambio. Estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su calcio. ¡Qué bien. ¡Vamos! Jairo Somperio. ¡Qué bien! Ya se aguantó acá con los piches. ¡Vamos! ¡Desvían hacia arriba! ¡Qué imponente técnico de golfeo! Jairo Zamperi. Jairo Zamperi. Jairo Zamperi. Jairo Zamperi. Daniel Carabajal. Jairo Zamperi. Salió del terror de juego. Jairo Zamperi. Jairo Zamperi. El reloj sigue contando. Real Madrid solo tiene que mantener el palo por varios minutos más. Jairo Zamperi. 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 El arco al hueco. Apareció y calcó toda la situación en la zona brava. Reyes. Sevilla. Tienen prisa para llegar al área. ¡Oh! ¡Sin fiel! ¡Oh! ¡El otro se juega hacia adelante! Fernando Navarro. Reyes. Y consiguieron un tiro libre que podría volverse el último del partido. Pues va para adentro en la lista negra del árbitro. Era más obvio que ninguna otra cosa. Reyes. ¡Vito el árbitro! ¡Final! ¡Final del encuentro! Este triunfo hay que considerarlo una victoria de la defensa que estuvo muy atenta y concentrada durante los 90 minutos. Ambas defensivas y los porteros anduvieron con Tokio el día de hoy. Pero al final, todo se reduce a una acción de un segundo. Y te llamabas Marta. ¡Adiós! ¡Qué partido hemos vivido! Con momentos de drama y de intensidad pura. Gracias por su preferencia. Nos despedimos a nombre del señor Luis García y José Marta. ¡Final del encuentro! 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 ¡Final del encuentro!